Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un vídeo hoy sobre Joachim Patenire, el primer pintor que se especializó en pintar paisajes. Es flamenco. Trabajó en Amberes entre 1515, la primera fecha que sabemos que está documentada de su actividad, ingresa al Cremio de Pintores en ese año y murió en 1524, nueve años después. El paisaje había existido en la pintura anteriormente, normalmente como fondos de cuadros. Pensar en una figura religiosa, normalmente una virgen, un cristo o algo así, y en los laterales como fondo unos paisajes que se iban haciendo cada vez más realistas, más naturalistas, a medida que la cultura europea cambiaba y aparecía una especie de exigencia de realismo. Esto tiene que ver con el crecimiento muy incipiente entonces, y muy gradual a lo largo de muchos siglos, de una mirada hacia el entorno en el que se valoran las cosas por lo que son, que es el inicio de una mirada científica, un intentar conocer, comprender y con el tiempo poder actuar sobre ese entorno. Pues miramos a este momento como el momento en el cual empieza a tener importancia en sí mismo. Lo que pasa en los cuadros de Patenire es que las figuras se van reduciendo, van perdiendo importancia y el paisaje va creciendo, va ganando en importancia. Hay una especie de inversión de jerarquías. Patenire se inspira por lo tanto en estos paisajistas anteriores, quizá sobre todo el Bosco. Están ya pensando en cómo se pinta un paisaje, aunque en ellos no sea primordial, y lo que va a hacer Patenire es elaborar estas ideas, desarrollarlas algo más. Él llega a un esquema, a una fórmula, que es lo que pinta una y otra vez. El horizonte en la parte alta del cuadro, una graduación de tonos que va desde lo pardo en la parte inferior, verdoso y azul a medida que nos acercamos al horizonte, y un blanco más allá de la línea del horizonte. Repite este esquema una y otra vez porque le ayuda a crear sensación de profundidad, que es en lo que está. Otra cosa típica de sus cuadros, la naturaleza la vemos desde lo alto, desde un punto de vista diagonal, pero desde lo alto. Sin embargo, todos los elementos verticales que se incluyen en esa naturaleza, figuras humanas que suelen ser pequeñas, pero no siempre, edificios, árboles, rocas, ese tipo de cosas, lo vemos de frente. No nos damos cuenta casi, es una fórmula que funciona, que nos seduce, digamos, que nos hace pensar que efectivamente lo que estamos viendo es real. También hay una idea que se repite sobre cómo debemos leer los cuadros. Se entiende como escenarios en los cuales el ser humano peregrina a lo largo de la vida. Tenéis que pensar que cuando uno ve ese cuadro está pensando en un recorrido que hace uno mismo, el recorrido del cristiano, para quien está pintando esto y para la cultura de la época. El lado derecho es el lado bueno al que debemos aspirar, el derecho desde el punto de vista del cuadro, el izquierdo cuando nosotros lo vemos. El lado derecho es al que debe aspirar, al que se debe de ir, es lo divino, y el lado izquierdo es lo terrenal o incluso la referencia al infierno, el lugar del que venimos y del que tenemos que alejarnos. Se ve muy claro eso, sobre todo en la Laguna Astigia, en la cual en el lado derecho, de nuevo desde el punto de vista del cuadro, vemos un ángel que nos invita a entrar, por una entrada difícil, llegar a ese lugar es difícil, y una vez dentro hay unas construcciones inspiradas en el bosco, que son paradisíacas, vemos un edificio central rodeado de los cuatro ríos que riegan el paraíso, y en el lado contrario, también muy inspirado en el bosco, pues el infierno. La entrada parece fácil, pero como vayamos por ahí, vamos a ir al infierno. Patinir hizo fama ya en vida. Una frase muy interesante, viene de Durero, que en 1520 y 21 visitan Beres varias veces, está viajando desde Alemania, que se interesa por esta gran ciudad cosmopolita. Y dice también que en esa ciudad conoce al maestro Joaquín Patinir, que es el gran pintor de paisajes. Nunca se ha usado ese término para referirse a un pintor en la historia del arte hasta este momento. Eso implica que hay un reconocimiento de este pintor. como especialista en pintar paisajes. También nos dice otra cosa el diablo de Durero, que nos confirma la fama de Patinir en ese momento. Durero recibe regalos importantes, como artista importante que es, de mucha gente que hay en la ciudad. Pero la ciudad de Amberes, cuando le hace un regalo porque él se va a marchar, lo que le regala es un cuadro de Patinir. Amberes se ha convertido en ese momento en el principal centro comercial de Europa, un lugar en el que se reparten, se redistribuyen bienes que vienen a Europa de todo el mundo. Ahí surge la primera bolsa de comercio, ahí surge los inicios del capitalismo moderno, según los historiadores de la economía. Surgen en Amberes en el siglo XVI. Una ciudad que produce todo tipo de bienes, de lujo, de consumo, pues uno de los bienes más preciados, nos dice este regalo que le hace la ciudad a Durero, es la pintura y en concreto un cuadro de Patinir. Me quiero centrar en dos cuestiones, sobre todo. Lo que he mencionado de la economía del arte, por un lado. Y por otro lado, intentar llegar a la esencia de lo que es especial del arte de Patinir. Lo primero, la economía del arte. El arte de la pintura había llegado a un nivel de profesionalización altísimo en este momento, en toda Europa, sobre todo en Italia y en lo que llamaban Flandes, en lo que ahora llamamos Bélgica. Patinir es muy claramente consecuencia de eso y lo es por las siguientes razones. Pensad en lo que os he comentado antes, una ciudad con una economía que está en una enorme expansión, con mucha competencia. Nos dicen los economistas que cuando hay competencia hay muchas maneras de reaccionar a ella, a los pintores y cualquier otra actividad. Por ejemplo, una reacción es producir más producto en menos tiempo. Para eso, ¿qué hacen los pintores? Contratan ayudantes, sus talleres van creciendo. Otra cosa interesante que nos dicen los economistas es que aparecen también productos nuevos. Los artistas, como agentes económicos en este caso, le ofrecen al mercado, efectivamente sabemos que es así en este momento, productos que hasta ese momento no existían. Y yo creo que esa es la mejor explicación para la aparición de la pintura de paisaje, que hasta este momento se sabía hacer. La hacían especialistas que la pintaban en las partes traseras de los cuadros, pero nunca había sido protagonista. Es interesante, ¿no? Me parece. Por lo tanto, pensar en los condicionantes económicos que subyacen a la creación artística como a cualquier otra actividad de la vida. Es una cosa normal. Sabemos que algunos cuadros que hace Patinir los hace para un banquero, un financiero. Se llama Lucas Rem. Lo sabemos porque varios cuadros de Patinir tienen un escudo de armas y es el escudo de armas de este personaje. Es lógico que un pintor innovador que presenta al mercado un producto nuevo, pues que sus clientes sean gente como Lucas Rem, que son los emprendedores financieros, los hombres cosmopolitas de esa nueva economía europea. Y para terminar, quiero hablar de la particular propuesta estética de Patinir. La razón, en última instancia, por la que me gustan tanto sus cuadros. Yo creo que tiene que ver, sobre todo, con dos cosas. Por intentar ponerle palabras. Una, los colores y otra, la evocación de distancia. Los azules de Patinir son muy particulares. Si empezamos por el primer plano, vemos esos pardos y verdes de los que hablé. Vemos que van evolucionando hacia un azul. Se va convirtiendo gradualmente ese verde muy intenso en azul. Y justo en esa gama, en esos verdes azulados, en esos azules profundos que tienen algo de verde, hay un color maravilloso, especialmente bonito. Y yo creo que algo tiene que ver con la idea de que el azul evoca muchas de las cosas más bonitas que hay en nuestro entorno, en la vida. El azul del cielo, el azul del mar. Patinir usaba los pigmentos que usaban todos los pintores en la época. No usaba nada diferente para hacer azul. El azul que él usa, lo hace con el mineral azul y lo que hace es molerlo y mezclarlo en proporciones algo diferentes que otros. Y de ahí viene la diferencia. Pero pensar que no había mucha variedad de pigmentos, de fuentes para conseguir colores. La azulita se mezcla con un poco de blanco. Se obtenía el blanco del blanco de plomo a partir de una oxidación del plomo o con un poquito de negro que venía del carbón. Y en esa particular mezcla, pues, Patinir consigue mucha viginalidad. En algunas partes de la Laguna Astigia, sobre todo en esa colina que está en la parte central izquierda, se ha detectado un poco de lapislázuli, un pigmento muy caro, ultramaro lapislázuli, que venía de unas minas de Afganistán, pero lo solapa por encima de la azulita. Y en general, el tono azulado verdoso ese tan típico de los cuadros de Patinir, esa profundidad que tiene esos tonos, lo obtiene haciendo mezclas, según su intuición, a partir del pigmento de la azulita. Hay algo más allá del azul, que es al final donde yo encuentro el misterio, y que es esa especie de fogonazo blanco que está justo más allá de la raya del horizonte, que vemos en muchísimos cuadros en un San Jerónimo del Prado. Todos los cuadros de Patinir lo tienen. Tienen esta sucesión de tonos que parece que nos llevan al horizonte, pero al llegar al horizonte lo que vemos es un fogonazo muy grande. Y lo hace con tanta habilidad, es tan bonito como lo pinta, que lo que hace es plantar en nosotros una sensación de anhelo, como si al ver eso hay una sensación de un deseo de acercamiento o algo así, que me recuerda de nuevo a cómo Platón habla de estas ideas. Platón habla de que una virtud que encuentra en el arte no encuentra muchas, pero una de ellas es esta sensación de que el arte nos puede hacer sentir anhelo y sintiéndolo acercarnos al mundo de las ideas para llegar a ese lugar mejor. Y esta idea de trascendencia se apoya también en la evocación de distancia inmensa que consigue Patinir. Fijaros sobre todo en la parte alta del cuadro, la parte superior derecha es donde más lo siento yo. Es interesante pensar en cómo lo hace. En el lado contrario del cuadro, en la parte superior izquierda, vemos unas nubes en la parte más alta. Esas nubes están en un plano más cercano que lo que tienen inmediatamente debajo y al estarlo parece que empujan ese paisaje que tienen inmediatamente debajo hacia el fondo. Pacheco, el suegro Everazquez escribiendo bastante después de pintarse estos cuadros, dice que para conseguir sensación de distancia hay que situar en un primer plano un árbol porque el árbol empuja todo lo demás hacia el fondo. Y Leonardo, también hablando del color azul, hablaba de que para pintar distancia había que pensar que las montañas se ven de color azul y había que pintar azul si había mucha distancia. Llega a decir y si la distancia es cinco veces mayor pues cinco veces más azul. Hablando con un pintor activo ahora en Madrid Joaquín Risueño, que es un paisajista fabuloso en mi opinión, me contaba que él cuando pinta paisajes de este tipo empieza en la parte alta del cuadro y a partir de ahí va avanzando hacia la parte inferior y que lo hace porque así consigue ir empujando el fondo hacia la distancia. Ahí está el afán de Patinir también, en ir empujando hacia atrás, en ir creando esta sensación de profundidad inmensa. Y la distancia que vemos pintada en estos cuadros hace pues lo mismo que hace la distancia cuando la vemos en la naturaleza o en el mar. Y es que nos invita a soñar, a pensar en cosas que están más allá de nuestro alcance. Y con eso lo dejamos y nos vemos en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.